El 5 de noviembre de 2014, en el parque 5 de noviembre de la ciudad de Colón, el recién electo presidente expresó, se han subido más de 10 pliegos de licitaciones en el portal Panamá Compra para iniciar la licitación total de Colón. En los próximos días se estará subiendo los pliegos para la licitación de una nueva comunidad que se llamará Alto de Los Lagos, donde más de 5.000 viviendas serán construidas y eso permitirá la renovación total de la ciudad de Colón. Igualmente informó que se invertirían más de 500 millones de balboas en proyectos de viviendas, agua potable, renovación urbana, impacto en edificios históricos, tratamiento de agua servida, etc. Además, manifestó que la ciudad sería muy parecida al casco antiguo de la ciudad de Panamá, con calles adoquinadas, con aguas servidas tratadas y sobre todo con viviendas dignas para la población. Lo anterior era en cumplimiento del objetivo, crecimiento económico e inversión pública con equidad, del plan de gobierno de la Alianza El Pueblo I para el periodo 2014-2019, específicamente el punto La Restauración del Casco Antiguo de Colón para potenciar desarrollo del turismo y otras actividades económicas para promover el patrimonio histórico, cultural, artesanal y artístico del pueblo colonense. Una vez iniciado el gobierno para el periodo 2014-2019, el ministro de Vivienda establece el proyecto de renovación de la ciudad de Colón, cuyos objetivos publicados en su hoja web incluían la renovación total de la infraestructura urbana y la recuperación de los edificios históricos o sitios de interés nacional abandonados. El proyecto incluía la recuperación de edificios y estructuras emblemáticas con gran valor histórico que se encuentran a lo largo del barrio norte y barrio sur, esto con la intención de proteger los patrimonios que por sí mismos hablan del Colón de ayer. Tres días después del discurso del presidente electo en la ciudad de Colón, con la esperanza de que se rescataría este valioso conjunto monumental histórico con décadas de abandono, recorrí el casco antiguo y fotografié la mayoría de las edificaciones, paseos y espacios abiertos enumerados en la ley 47 de 8 de agosto de 2002 que declara conjunto monumental histórico el casco antiguo de la ciudad de Colón. Ahora, luego de cinco años de la promesa electoral y concluida la gestión del gobierno de la alianza El Pueblo I, camino nuevamente el área y presento un video documental comparativo con las imágenes captadas en noviembre de 2014 y mayo de 2019. Se presenta un semáforo cuyas luces representan una evaluación subjetiva del proyecto de renovación de la ciudad de Colón debido a la abismal diferencia entre los conceptos de renovación, recuperación, rehabilitación, restauración o reparación de los monumentos históricos que llamaremos las 5 R's si contrastamos las leyes existentes de protección de nuestro patrimonio histórico y su debido cumplimiento por parte de las entidades responsables como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, hoy día Ministerio de Cultura. Esta entidad gubernamental, según la legislación vigente, es responsable de proteger, rescatar, difundir y conservar el patrimonio cultural e histórico, ya que dentro de las funciones de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico está el custodiar, conservar, estudiar, salvaguardar, administrar y enriquecer el patrimonio histórico de la nación, que incluye los bienes monumentales, monumentos históricos, sitios arqueológicos, museos nacionales, bienes muebles históricos y todo objeto o elemento que constituya una prueba documental de nuestro pasado histórico en general. Adicional, debe velar por la conservación y restauración de los bienes arqueológicos y monumentos nacionales e históricos, mediante la aprobación de todo proyecto de obra o restauración y o conservación de los mismos. Tomando como referencia a la Ley 47 del 2002, este documental presenta fotos de la mayoría de las calles y manzanas de la ciudad, enumeradas en el artículo 1, edificaciones, artículo 2, conjuntos de edificaciones, artículo 3 y espacios abiertos públicos, artículo 4, declarados como monumentos históricos. Para apreciar el valor histórico y contrastar los cambios a través de los años, se presentan cuatro mapas de referencia en este recorrido virtual de la ciudad. Uno, de 1920, hace 100 años. Otro, de 1947, o casi 75 años. 2015, al inicio del gobierno pasado. La luz del semáforo es verde, es decir, lo bueno, si se observa una ejecución positiva de cualquiera de las cinco R's mencionadas con anterioridad. La luz en rojo, o sea, lo malo, si la ejecución de alguna o todas las R's fue negativa, demolición, por ejemplo. Luz en amarillo representa lo feo, que significa que su deplorable o mala condición no recibió mejor alguna en estos cinco años. Es decir, el monumento histórico continúa en abandono. El semáforo apagado denota que su pasada condición del 2014 no varió significativamente en estos cinco años. Es triste que las leyes no hayan sido cumplidas a cabalidad en el centro histórico de la ciudad de Colón, como tampoco la promesa electoral del gobierno pasado en referencia a la renovación total de la ciudad y recuperación de los edificios históricos abandonados, algunos de los cuales fueron demolidos o cuyo estado empeoró. También es desconsolador que todavía no sean una realidad la mayoría de los objetivos acordados en la declaración de Colón de febrero de 2013. Pero no todo está perdido. Queda la esperanza de una exitosa gestión participativa que logre, en este quinquenio, la conservación, restauración y desarrollo del centro histórico de la ciudad de Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!